Música Vean ustedes que lugar tan hermoso por acá Conozcan estos lugares especiales para venir a hacer ciclismo de montaña Un ascenso matador, de veras Sigue para allá Y seguimos La paz que se puede lograr en estos lugares Indescriptible El oxígeno puro Únicamente el sonido de las aves Y de la llorona Así es que nos vamos Música Somos diva atletas Dale, ahí viene Coqui Él es José Morales Está bien, es el Coqui Música Música Estamos en esta tarde hoy de deporte Música 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 Música